Matías, hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, hizo una aparición pública en la televisión mexicana y el actor se enteró gracias a los videos que muchos de sus seguidores le enviaron. Fue así como pudo ver un poco del pequeño, con quien lleva años sin poder compartir en persona. Vale recordar que en el año 2020 el actor perdió la patria potestad de su hijo, después de un largo proceso legal con la madre del menor. Desde ese entonces Gil ha hecho hincapié, en incontables momentos, que él no perdió la patria potestad, sino que ésta le fue arrebatada. Me la robaron, dijo el histrión en ese entonces en un video que se grabó frente a las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México. El contexto y la aparición pública de Matías, sumada al problema de salud que ahora enfrenta Julián Gil en su nueva lucha contra el cáncer de piel, lo hicieron estallar en redes sociales enviando un mensaje fuerte y válido desde la desesperación que su espíritu paterno siente al no poder estar con su hijo. Casi como un grito agónico Julián Gil ha dicho, no estoy muerto, mi hijo tiene derecho a saber quién es su papá. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el actor de origen argentino explotó nuevamente por la impotencia que vive al no poder acceder, por derecho, a su hijo, quien hoy vivió su debut televisivo. Ante los videos de su hijo y la necesidad que este padre tiene de conectar con él, Julián Gil dice, hoy después de casi siete años, pude al igual que miles de ustedes, tener un poquito de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión. En su escrito, Gil hace hincapié en destacar que hoy ha podido ver a su hijo gracias a la gente que tuvo la cortesía de enviarle los videos. Esto no pasó porque éste haya recibido algún tipo de invitación o regalo de amor y paz canción en la que participa su hijo por parte de la madre del menor, para que ambos pudiesen compartir dicho momento. No. Julián Gil sigue sin ser parte de la vida de Matías, porque al día de hoy, los padres de éste siguen sin poder conciliar entre ellos. Gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo, dice el argentino en IG. Sí, debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el derecho a un padre o madre de paternar o maternar, agregó él mismo. Es en este momento de su declaración escrita en la que prácticamente Julián Gil ha gritado estas palabras. No estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa. Hijo de Marjorie, ¿acaso no tiene padre? Cuestiona el actor. Mediante su red social y en este post el argentino recuerda cómo perdió sus derechos paternos. Como padre se me arrebataron todos mis derechos. Se me quitó de forma turbulenta ante la ley y la patria potestad, comenta el actor. Pero Julián Gil también es consciente que después de estas duras palabras, puede pasar que pueda ver a su hijo hasta dentro de diez años, hasta el día en que él tenga edad suficiente para decidir. Seguramente tras estas declaraciones pasarán diez o más años, o los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo, que él pueda valerse por sí mismo y tomar decisiones, dice Gil.